Tras exhumar los restos de Mariano Matamoros, dicen que fue mujer. El Instituto Nacional de Antropología e Historia hace un exhaustivo estudio sobre los huesos de Mariano Matamoros y otros más que estaban en el Ángel de la Independencia, encontrándose con una ornamenta de mujer. La hipótesis de Mariano Matamoros es que dicen que pudo haber sido un hombre transgénero, pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Él era un hombre delgado, medía unos 50 de mediana estatura, no era barbado y fumaba muchísimo, por lo que dicen que su voz por eso era ronca. Pues ahí tenemos a Chabela Vargas. Matamoros lo fusilan a los 44 años. ¡Pa' variar! Y la verdad es que no les ha ido nada bien a todos los que han fusilado, porque nunca han encontrado bien sus rastros, siempre hay dudas. Intentamos que en la Real y Pontificia Universidad de México, ahora la UNAM, antes no podían estudiar mujeres y, por supuesto, solamente eran sacerdotes, o en este caso, hombres. Pero jamás mujeres, jamás. Algunos historiadores dicen que entra en el círculo de dudosa procedencia, como... Bueno, dicen que cuando sacaron a Morelos de su tumba, había un ciervo. ¿De ahí será que viene el ciervo de la nación? No se crean, ¿eh? Es bromi. Es bromi. Igual puede ser. Nah, es bromi. Algunos dicen que Mariano Matamoros tenía el síndrome de Turner. Se dice que él no solía desnudarse en presencia de hombres. ¡Está raro! Se dice que había en su urna una botella de cristal verde con una etiqueta que decía Richard. Al lado justo había un lacre, una carta, en donde decía que a partir de 1921 había sido metida a esa urna. Pero realmente sabemos si era él o no. Los historiadores de aquella época como Carlos María Bustamante o Lucas Alamán decían que era muy pequeño y que su voz era muy aguarrientosa. Que no tenía vello facial. Pero aquí lo más importante es que pertenecía al clero. Así que todo lo que podamos nosotros decir, ellos solamente saben la verdad. Porque todo es secreto. Puedes buscar en algunas fuentes derrumbe del oropel ocio. Puedes buscar Matamoros y el INAH. Puedes buscar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia acerca de toda la urna. Ve el extraordinario sacerdote cura Mariano Matamoros. Cuando José María Morelos y Pagón le da el nombramiento a Mariano Matamoros como coronel, después, por supuesto que Iturbide lo captura y lo manda a fusilar. Pero José María Morelos y le dice a Cuánta, 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 me da mejor. Te doy 200 prisioneros realistas. Y por supuesto que Iturbide era realista. Y dijo, no, lo fusilo. ¡Pum! Seguro esto no lo sabías.